Buenas tardes hermanos, les habla su hermana Natalia y el día de hoy quiero compartir con ustedes una palabra que me dio el Señor estando en oración. Yo les pido por favor que ustedes la lleven en oración ante el secreto, ante el Padre, para que él a cada uno le confirme la parte que le corresponde. Tenemos que, toda palabra que nos den los hermanos en las naciones, toda palabra que escuchemos que viene, tenemos que llevarla ante el Padre para que nos confirme. Tenemos que escudriñar todo lo que nos dicen, tenemos que pedirle discernimiento para poder entender y saber lo que viene de parte de Dios y lo que no viene de parte de Dios, hermanos. Tenemos que ser sabios y prudentes como nos dice el Señor. La palabra dice así, Muchos de los míos van a morir, pero no tengan temor, no tengan temor porque yo los estaré esperando con los brazos abiertos en mi reino. Para siempre vivirán conmigo, solo será un tiempo. Mírenme a mí, imiten mi carácter, imiten mi carácter. Solo será un instante, solo será un momento. La muerte. Yo los fortaleceré en el día de la prueba, no retrocedan, solo será un momento. Un momento, como la mujer cuando da a luz, solo es un momento de dolor, un momento de quebranto, pero después viene la cría, viene la satisfacción de que ha dado a luz. Y así será, será un momento de muerte a vida, de muerte a vida, porque morirán en este mundo, pero pasarán a mi reino, vivirán eternamente. Muchos de mis hijos, muchos de mis atalayas, muchos de mis escogidos que han cumplido mi propósito partirán. Yo me los llevaré conmigo, me los llevaré conmigo, morirán. Prepárense, prepárense, muchos me los llevaré conmigo. Prepárense, prepárense, me los llevaré. Muchos de los míos, de los míos, porque yo los conozco y yo sé quiénes son los míos. Yo sé quiénes son los míos, porque yo miro sus corazones, yo miro sus corazones, yo miro las intenciones de su corazón. Yo conozco, yo los veo cada día, yo los veo en lo secreto, en lo secreto. yo miro las intenciones de su corazón y sé lo que hacen, sé lo que piensan, sé lo que dicen, yo soy, yo soy, no teman, porque no van a ser avergonzados, mis hijos, hablen la verdad, hablen la verdad a tiempo y fuera de tiempo, hablen y no callen, hablen la verdad, hablen mi palabra, sin temor ni temblor, hablen, hablen, es el tiempo de que 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 hablen sin temor y temblor, ahí donde ustedes están, hablen mi palabra, cada uno, en el lugar donde estén, hablen y no tengan miedo, dígales que se arrepientan, que se pongan a cuentas conmigo y que busquen el camino, porque nadie vendrá al Padre sino por medio mío, solo yo soy el camino, solo yo soy la verdad, solo yo soy la vida, yo soy, yo soy, hablen, no tengan temor, porque no serán avergonzados, no teman lo que pueda hacer o decir el hombre, no tengan temor, porque yo los defiendo, yo soy su Dios, yo soy su Señor, yo soy su Hacedor, yo soy, hablen, hablen mis pequeños, hablen la verdad y no callen, no callen, yo pondré mis palabras en sus bocas, yo las pondré, yo las pondré para que hablen la verdad, hablen, aún hay mucho pueblo que no conoce el camino, muchos que no conocen mi verdad, hablen, Abba Padre, Yeshua. Hermanos, una vez más el Señor nos está diciendo que nos preparemos, que viene tribulación sobre nosotros, sobre su iglesia, que muchos van a ser perseguidos, que muchos van a ser hollados, así como pasó después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ustedes ven la historia de la iglesia, ¿no? Cuando los apóstoles empezaron a predicar la palabra de Dios, la vida de nuestro Señor Jesucristo, como muchos de los siervos fueron hollados, fueron quemados, fueron muertos y empezó con, nosotros vemos en la Biblia el testimonio de Esteban, el día con Esteban que él servía a la gente, él estaba, dice que estaba lleno del Espíritu y servía a las mesas, servía a las viudas y servía a extranjeros y a aquellas personas, porque los apóstoles estaban dedicados a la palabra, a buscar del Señor y a ministrar al pueblo, ¿no? Entonces ellos servían en las mesas y servían a las personas, ayudaban y servían a la gente, a los pobres y a toda la gente que llegaba a Jerusalén. Entonces, como los israelitas, los judíos, como el enemigo los usó para destruir y destrozar a Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana, de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, pero él estaba en el espíritu, lo apedrearon y él en el mismo momento cuando estaba siendo apedreado decía que él veía el cielo abierto y a nuestro Señor y a Dios recibiéndole en el cielo y había ángeles y todo y como el Espíritu de Dios lo fortaleció y no sintió ni siquiera dolor alguno, sino la alegría y el gozo de que iba a partir para estar con nuestro Señor Jesucristo, que moría este mundo, pero iba a nacer a su presencia y iba a estar con nuestro Señor Jesucristo y con nuestro Padre Celestial en el reino de los cielos, ¿no? Entonces, aquí el Señor nos está diciendo lo mismo, que miremos que así como Él, así muchos de sus hijos, de su iglesia, también han sido perseguidos a través de todo este tiempo, durante más de dos mil años, muchos han sido mártires por predicar su palabra, por seguirlo, por hacer la voluntad de Dios, porque aunque estemos en este mundo, no somos de este mundo y vamos a ser perseguidos, y hemos sido perseguidos durante más de dos mil años y vamos hasta el final de nuestros días, muchos vamos a ser perseguidos, vamos a ser hollados, y muchos de los que ya hayan cumplido su propósito en esta tierra van a partirlo, porque el Señor lo dice que ya terminaron su propósito en esta tierra, pues van a partir con el Señor, se los va a llevar, y muchos quizá no vayan a sufrir alguna tribulación, porque toda su iglesia dice que va a sufrir tribulación, muchos ya han cumplido, y el Señor se los llevará, que no tengamos temor, que solo va a ser un momento de muerte a vida, vamos a morir a este cuerpo, que es terrenal, y vamos a vivir espiritualmente en nuestro cuerpo celestial, nuestro cuerpo espiritual, entonces lo que nos está pidiendo es que nos preparemos para todo esto, que no nos dejemos engañar nosotros como iglesia, Él nos está diciendo vamos a sufrir una tribulación, viene una tribulación grande sobre la iglesia, sobre nosotros, acuérdense hermanos, de que el reino del anticristo va a ir contra los santos de Dios, contra la iglesia de Dios, no solamente contra el pueblo de Israel, sino contra su iglesia, eso está en el libro de Daniel, lean el libro de Daniel, lean el apocalipsis, lean la palabra, una vez más le digo, póngase a leer la palabra para que entiendan, para que no se dejen de engañar sobre aquellas personas que dicen que la iglesia no va a pasar persecución, así como el pueblo de Israel, del pueblo de Israel pasó persecución en los siglos, en los comienzos de su iglesia, nosotros como iglesia también vamos a pasar esa persecución, vamos a ser perseguidos, y hemos sido siendo perseguidos, ustedes ven como han sido cada uno de los mártires a través de los 2000 años, como las personas que han seguido a Cristo han sido perseguidas, ustedes lo pueden ver en sus biografías, en sus libros, como murieron, como murió Martín Lutero, como murió diferentes siervos de Dios en este momento, no me acuerdo de muchos, los tengo aquí en la memoria, pero no me acuerdo, hay muchos siervos que también eran de origen chino, y todo eso, del África, incluso de estos países occidentales que fueron de misioneros a la India, a la África, a China, a Latinoamérica, a Estados Unidos y todo, que fueron perseguidos y fueron asesinados, fueron encarcelados, fueron torturados y murieron, fueron prisioneros por amor a Cristo, por llevar la palabra y por servir a Dios, por cumplir el propósito de Dios en la tierra, entonces tenemos que prepararnos para todo eso, si de verdad queremos ser siervos de Cristo aquí en la tierra, si de verdad queremos morir, como dice, tomar la cruz, morir a la carne y seguirlo a Él, tenemos que fortalecernos y prepararnos para todo lo que viene, porque si nosotros de verdad somos siervos de Cristo, si de verdad hemos nacido a su Espíritu, vamos a ser hollados y vamos a ser perseguidos, cada uno de diferente manera, porque Él dice que no va a dar a cada uno más de lo que la persona resista, pero Él nos está diciendo, prepárense porque viene una persecución sobre mi iglesia, sobre mis pueblos, sobre mis hijos, sobre mis atalayas, sobre mis siervos, y nos está diciendo que nos preparemos para todo eso, ¿cómo nos preparamos hermano? Fortaleciéndonos en Él por medio de su Santo Espíritu, en oración, en ayuno, leyendo la palabra, cada día, cada día muriendo al viejo hombre, cada día despojándonos de las cosas del mundo, cada día despojándonos de todo lo que hay en el mundo, cada día tenemos que decir, como dice, toma la cruz y deja las cosas del mundo, deja todas las costumbres a las cuales antes de conocer a Cristo, tú estabas acostumbrado a ser y a vivir, deja todo eso y ahora céntrate en que es un tiempo que viene en el que tú te estás preparando para entrar al reino de los cielos, porque es que aquí es temporal, pero el reino de los cielos es eterno, y si tú no te preparas para vivir una vida eterna con Dios, con Cristo, te vas a perder, entonces Él nos está hablando cada día, Él nos está diciendo y nos está alertando porque nos ama y el Hijo que ama disciplina, entonces Él cada día nos está diciendo prepárense, búsquenme, apercibanse, arrepiéndanse, porque yo quiero, Él quiere que todos seamos salvos, Él no quiere que se pierda ninguno, pero es que Él nos dio libre albedrío, Él nos dijo, yo os doy a escoger la vida, la bendición, la muerte, la maldición, escoge tú lo que deseas, si quieres vivir, pues tienes que pasar un tiempo aquí en la tierra, de pruebas y cambio, porque Él dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, Él nos escogió y nos apartó y nos trajo en este tiempo para cumplir un propósito para Él, entonces nosotros tenemos que buscarlo para saber cuál es el propósito y a qué hemos venido en realidad a hacer a este mundo, a hacer las cosas nuestras, eso es lo que Dios tiene preparado para nosotros hacer en este mundo, y todas aquellas cosas que nosotros hagamos para Él, no para el hombre, todas aquellas cosas que hagamos para Dios, no para nosotros mismos, esas cosas van a ser frutos en el reino de los cielos, van a ser galardones en el reino de los cielos, en el milenio, van a ser como puntos a nuestro favor, para nosotros arriba, lo que hagamos, nosotros tenemos que aprender hermanos, que hay dos clases de administraciones, nosotros a quién queremos servir, a Dios, a quién queremos servir a Dios, al hombre, a dónde queremos estar en lo secreto, ministrando a nuestro Señor Jesucristo, o ministrando afuera, porque podemos verlo como en el Antiguo Testamento, solamente era una persona a la que podía entrar, desde el mismo Moisés, cuando Moisés fue a hablar con nuestro Señor, la gente no quiso acercarse a Dios, porque le tenía temor, y solamente Moisés era el único que se acercaba a Dios, para oírle, para hablarle, y luego le pasaba todo al pueblo, le decía todo lo que el Señor quería, que el pueblo hiciera, era por intermedio de Moisés, igual con los sacerdotes, un solo sacerdote se acercaba, al lugar santísimo, al lugar santo, para poder hacer las cosas, era la intermediación, pero cuando vino, cuando nuestro Señor Jesucristo vino, esa pared que había, entre el Dios y los hombres, fue quitada, y Cristo nos abrió el camino, para que cada uno de nosotros, vayamos ante el Padre, en lo secreto, en oración, y podemos ser ministrados, y ministrarlo a Él, y luego salir a ministrar al atrio, a quien quieres tú servir, a los hombres o a Dios, a quien, con quien quieres estar tú más tiempo, por quien quieres ser visto, por Dios o por los hombres, a quien quieres agradar tú, a Dios, a Cristo, o a los hombres, porque si tú agradas a los hombres, cuando agradas a Dios, quien quiere que te, que te dé los galardones, los hombres en esta tierra, o Dios, cuando estés en el milenio, de donde quieres recibir tú, los regalos y las ofrendas, del reino de los cielos, o aquí en la tierra, recibir todos los aplausos, y todo eso, tenemos que empezar a ver, y a discernir, a quien servimos, si servimos a los hombres, si queremos ser vistos por los hombres, o queremos servir a Dios, y ser vistos por Dios, y a quien agradar hermanos, eso es todo hermanos, por hoy, más adelante, si el Señor me da, de nuevo, una palabra, yo se las voy a decir,